Hola. Hoy me dispongo a hacer una empanada de col. Súper sencilla de hacer. Los ingredientes que vamos a hacer, luego os lo pondría abajo, ya sabéis, en la esta de suscripción, todos los ingredientes. Y vamos a disponernos a hacer la receta. Mientras suscribiros a mi canal, le dais a la campanita, la activáis y le dais a like si os gusta mi receta. Nos disponemos a hacer el relleno de nuestra empanada, que es muy sencillo de hacer. Vamos a poner aceite de oliva. Vamos a poner como unas tres cucharaditas o así, no más. Retiramos nuestro aceite. Para nuestro relleno vamos a necesitar, medio, tengo como medio, porque le falta la cebollita, media. Y un puerro. Y aquí tengo lo que es repollo, como 100 gramos. Dos y cuatro huevos, ¿vale? Y le vamos a poner un poquito de, yo aquí siempre tengo que tengo bajado, perejil, ajo y aceite. Pimienta y sal. Y después aquí haremos una masa con yogur, huevo, leche, harina, sal y levadura. Así que ahora vamos a poner, le ponemos a hacer nuestro relleno. Es una receta muy sencillita y rapidita. Vamos a poner para que se nos vaya haciendo aquí nuestro relleno mientras, ¿vale? Y aquí vamos a poner nuestros huevos. Primero voy a poner, porque sabéis que me gusta ver que los huevos estén en buenas condiciones. Siempre. Voy a quitar esto de aquí, para que veáis. Ponemos, el horno ya lo tengo precalentado a 180 grados, ¿vale? Horno arriba y abajo. Esta masa es muy sencilla de hacer. Se me ha quedado aquí un poquito. Nuevo. Dos. Está bien, ¿eh? Me ha roto del este, pero está en buenas condiciones, ¿vale? Se me va entrando un poquito. Eso se te da. Lo vamos a batir un poquito luego. Le vamos a poner un poquito de sal. Le damos como cien de leche. Lo vamos a mezclar un poquito. De yogur son como 300. Como tengo tres yogures, lógicamente, pues me va a sobrar un poquito. Entonces, bueno, quitaremos un poquito de nuestro yogur. ¿Vale? Llevo uno de ellos, yogur natural. ¿Vale? Vamos a poner un poquito de sal y demás. Ya sabéis que siempre llevo un poquito de... Lo voy a retirar ahí que le está dando el calor. y no tiene por qué estar ahí lo mezclaremos un poquito listo, ya está, tiene color vamos a poner ya mismo nuestra revolta y vamos a poner nuestra harina que la tenemos camisada, ¿vale? le vamos a poner como una cucharadita de levadura, tengo aquí la medida pero bueno no voy a, ¿vale? le voy a poner como una cucharada de levadura y la mezclaremos si viéramos que con esta cantidad de harina se nos queda un poquito esto le pondremos un poquito de leche pero vamos, no creo que vaya a necesitar ¿vale? con esta cantidad creo que se nos va a quedar bien ¿vale? 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 el repollo ya sabéis la col o repollo como queréis ya sabéis que ahora parece que tenemos algo pero luego no tenemos nada ¿vale? porque estas verduras es lo que tienen y ahora parece que tenemos algo pero luego se nos queda en nada ¿vale? que vamos a hacer para que sude que se nos hagan antes le vamos a poner nuestra sal disculpadme, voy a lavarme las manos porque es que yo normalmente siempre tengo un poco heridas en las manos y no se porno tampoco voy a seguir porque es que también lo tengo así ahí mejor pedazo yo voy a dejar un poquito de sobo para que se me vaya a creer un poquito mejor y no se me arrebate ¿vale? le vamos a poner a nuestra masa un poquito de pimienta y bueno esta masa lleva un poquito de perejil pero no tenía perejil seco así es que como voy a llevar ese perejil me lo ha hecho suficiente y me lo voy a poner ¿vale? y le vamos a poner sal ¿vale? y nuestra masa la tenemos ¿de acuerdo? vamos a dejar ahí un poquito apartada hasta que mientras se nos vaya haciendo nuestra verdurita ¿vale? así es que dejadme que la verdura se me termine de hacer y ahora después nos recobré al final esto que la masa mientras vaya repasando un poquito ¿vale? ahora después nos vemos pues mirad yo ya tengo aquí ya el repollo que lo tengo ya súper 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 piquito le vamos a agregar una cucharada de lo que os he dicho antes de nuestro ajo y perejil ¿vale? que tengo aquí esto es un bajado que yo hago normalmente ya os digo siempre que lleve saborcito ahí para que sepa ajo y perejil bien y le vamos a poner cimiento haciendo olidad lo tengo un poco muy lento porque ya digo no quiero que tampoco pero como era la verdad que el pollo era no era muy 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 no ha tardado llevo como 20 minutos casi de 18 20 minutos llevo haciéndolo ¿vale? vamos a mezclar esto cojo un poquito de saborcito ya lo tengo a fuego muy bajo ¿vale? muy bajito muy bajito fijaros que no le he puesto apenas aceite mirad que me ha soltado que su con su propio aceite y ahora lo que sí voy a hacer voy a poder porque luego lo he pensado como no le voy a poner nata vale ninguna pues le voy a poner a los 4 huevos le voy a poner un poquito de leche ya tengo aquí mi monte que lo tengo con bastante mantequilla le voy a poner un poquito de leche ¿vale? como 50 de leche sí como 50 así de leche ¿vale? ahí una cosita así como 50 de leche ¿vale? y ahora le agregamos los huevos vamos a apagar esto ya para que ya se mantenga ¿vale? y ahora pondremos nuestros huevos si no los tiro afuera ahí dejadme que esto se tempele y ahora después le ponemos eso dejar que esto se enfríe un poquito ¿vale? que quería que lo vierais pues esto ya lo tenemos un poquito atemperado ¿vale? ¿qué hacemos ahora? ponemos esto nuestros huevos aquí nos sale este le ponemos un poquito de pimienta un poquito de sal voy a llevar eso sal tampoco quiero colarlo lo voy a mezclar un poquito que lo digo todavía está muy caliente y se lo vamos a agregar a nuestra ¿vale? ya vamos a mezclar un poquito aquí ¿vale? a nuestro preparado a nuestro rallera que huele estupendísimamente este huele estupendísimamente ahí y lo dejamos ¿ahora qué hacemos? cogemos ponemos una capita yo me pongo aquí para que me veáis ponemos una capita de nuestro relleno de nuestra masa debajo ahí vale vaya vaya yo siempre he derramado ponemos nuestro relleno a ver vamos ponemos voy a poner todo vamos acomodarlo bien acomodadito ¿vale? ahí lo acomodaremos bien acomodadito así ahí lo acomodamos bien acomodado por toda la esta y ahora terminamos de poner nuestra masa bien que vaya por los bordes también por todo ahí ponemos bien que vaya por los bordes así vamos vamos a acomodarlo bien que no se nos quede a ver la esperanza que no se nos quede y lo llevamos al horno a 180 grados que está horno arriba y abajo ¿vale? lo vamos a tener pues por lo menos de sus 45 a 50 minutos va a tener que estar ¿vale? y ahora después nos vemos esto está os puedo asegurar que sale de 10 ahora después nos vemos y os digo exactamente el tiempo que ha estado ay que estoy moviendo el móvil pues mirad ya tenemos aquí nuestro que mirad voy a ver está quema mucho la verdad ¿vale? una porción para que veáis la verdad que está muy 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 caliente todavía quema bastante porque acabo de lo he tenido exactamente 55 minutos en el horno ¿vale? la podías sacar de aquí verdaderamente en verde porque así lo mismo se me va para sacarla podría haber sacado antes primero la verdad sea dicha pero bueno para que veáis como queda a ver vamos a ver aquí lo podemos sacar así y si no la saco primero antes de que me la vaya a cargar ¿vale? entonces hay que decirlo y la voy a mandar de verdad de verdad esperad algunas veces parezco hoy de verdad ay señor bendito señor señor ahora ahora y mirad ¿veis como queda? mirad que cosa más rica estupendísima estupendísima mirad está perfecta perfecta mira que cosa más rica a ver si me voy a quemar lógicamente me voy a quemar voy a coger y lo que veáis y bueno que mientras suscribiros a mi canal y darle al like mirad ¿veis? quiero que lo veáis y ya habéis visto lo sencillo que es de hacer que es súper sencillo súper sencilla la masa súper sencilla de hacer ¿vale? no solamente vale para esta esto vale para otras cosas pero bueno y nada y que es un placer y que se os suscribáis a mi canal que le deis al like por favor si os gusta mi receta y que nos vemos en la próxima que ya sabéis una vez es un poquito más sencillo otra vez es un poquito más complicado ¿vale? y nos vemos en un besito muy grande que abajo os pondré todos los ingredientes adiós nos vemos